Estimado profesor, a fin de facilitarles un poco el proceso para la elaboración de contenido, hemos habilitado una ruta para que los ayude en este trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de UNAD, www.unad.us, entramos a la página de la UNAD, tienen que ver una pantalla como esta, luego nos dirigimos al campus, una vez ahí, tienen que introducir sus credenciales, el usuario, username y password. Entonces vamos a entrar aquí, colocan su password, dan login, y van a ver esta pantalla. Entonces usualmente lo que uno hace cuando está dando clase es va al Classroom, en esta oportunidad no, vamos a ir a, vamos a buscar por aquí, se llama Course Description, lo estoy señalando, la parte izquierda de abajo de la pantalla, damos clic y empieza a buscar y se ubica entonces en una parte que estamos mostrando en donde a la izquierda arriba tenemos un menú en donde está para estudiantes, para profesores, para el staff. Entonces vamos a seleccionar for teachers, o sea, para profesores. Aquí vamos ahora con este, en esta nueva página, bajamos un poco y encontramos Go to Course Description Storage. Ahí damos clic y nos va a aparecer todos los programas de la universidad. programas de pregrado, los programas de posgrado, las maestrías, los doctorados, en fin, todo. Aquí ustedes tienen que conocer o saber en qué programa está su materia. Si no se lo han dicho o usted no sabe, por favor comuníquese con Manuel Pérez en IT, comuníquense con Academic, que atiende el propio decano, y él les va a dar esa información del curso. Entonces vamos a suponer que vamos al, por ejemplo, al Bachelor en Social Psychology, Psicología Social, en un programa de pregrado. Ahí van a ver entonces todos los cursos, todos los cursos de ese programa. Vamos a suponer que el curso suyo, el curso que usted está dictando, o sea, le fue asignado, es este NAS 233 Life Science. NAS 233 Life Science. Aquí damos clic y entramos entonces al curso. En ese curso, en algunos hay un poco más de información, en otros hay menos información, pero ahí van a encontrar algo del sílabos y el desarrollo de todas las unidades. Lo que nos interesa por los momentos es darle a ustedes un poco más de información para que ustedes puedan desarrollar semana a semana el contenido, las actividades y todo esto de lo que hemos hablado. Vamos a suponer que vamos al Course Outcomes, donde va a estar el propósito, el desarrollo, un poco el desarrollo, digamos, general del curso. Ahí está este propósito y pueden ver entonces los detalles. Con eso, creo que ustedes van a tener más información para que los ayude a desarrollar su curso. Cualquier cosa, por favor, continúen comunicándose con nosotros y nosotros con mucho gusto le vamos a dar más indicaciones. Fíjense que del lado izquierdo están muchas otras cosas que ustedes pueden encontrar, como por ejemplo en las unidades. Si vamos a la unidad 1, ahí también está un detalle. Principales tópicos, los principales conceptos, las lecturas, el libro, referencias, en fin. Si está ahí, ustedes les parece, de acuerdo con su criterio como expertos de contenido, van a seguir esto mismo que está planteado aquí, pues bueno, vamos a hacerlo. Pero, por favor, siéntanse en plena libertad de hacer los cambios que ustedes crean conveniente. Bueno, por lo pronto, arranquen con esto y vamos a seguir en contacto. Gracias.